Hola, muy buenas. Bienvenidos a un vídeo más de Cocina con Chari. Hoy os voy a hacer una carrillada en salsa. Aquí tenemos los ingredientes. Vamos a utilizar un kilo de carrillada de cerdo, dos cebollas, una cabeza de ajo, dos o tres hojitas de laurel, una pachilla de avecren, vamos a utilizar nuez moscada, pimienta molida, aceite de oliva, sal y 150 mililitros de vino blanco. Lo primero que vamos a hacer es cortar los ajos y la cebolla a trocitos. Bueno, ya tenemos la cebolla y los ajos cortados, vamos a empezar a hacer nuestra carrilla. Bueno, vamos a empezar echando el aceite en la olla. Yo le he hecho un chorreón bien bueno, más o menos 4 o 5 cucharadas grandes soperas de aceite. Y vamos a dejar que caliente. Bueno, una vez que está caliente el aceite, vamos a echar la cebolla y los ajos. Y esto lo vamos a dejar hasta que esté bien pochadito. Bueno, una vez que ya la tenemos así enpochadita, vamos a echar la carrillada. Amovemos. Y vamos a echarle la nuez moscada. Le echamos también la pimienta. La sal. La pachilla de avecren. Y movemos. Le vamos a echar las hojitas de laurel. Movemos. Y ya por último le echamos el vino blanco. Movemos. Y le vamos a echar medio vasito de agua. Y ahora ya lo ponemos en nuestra olla rápida. Y lo vamos a dejar sobre unos 20 o 25 minutos. Bueno, mirad, aquí ya tenemos la carrillada. Mirad qué pinta tiene. Bueno, este ha sido mi vídeo. Si os ha gustado, por favor, dame un like, suscribirse a mi canal, compartirlo por las redes sociales. Un besito y hasta otro vídeo. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!